Mi compañero Armando Gutiérrez ya está listo, lo escuchamos. ¿Qué tal Manuel? Te saludo con gusto a ti y a la audiencia del programa Hablando Claro y Radio Expresión México. La Fiscalía Regional de Cuauhtitlán informó de la explosión de un taller de pirotecnia al interior de un domicilio en el municipio de Tultepec, donde resultó lesionado un hombre de 39 años de edad, quien fue trasladado al Hospital Regional de Artespecialidad de Zumpango. La persona lesionada presentó quemaduras de segundo grado y amputación de la mano izquierda. Se encontraba fabricando productos conocidos como silbato en una casa habitación ubicada en la calle Nezahualcóyotl número 14, barrio Santa Isabel de esta localidad. De acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Salud Estatal, tras su recepción en el nosocomio, su estado de salud es reportado como grave. En más información, Manuel, organizaciones civiles del Valle de México y miles de activistas se manifestaron en el Monumento a la Revolución para pronunciarse a favor de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador y apoyar las causas justas en la 4T, en el campo y la ciudad. Acordaron impulsar que la energía eléctrica sea considerada un derecho y que el Estado se encamine hacia energías limpias. Asimismo, hicieron un llamado para presionar la discusión-aprobación de la reforma eléctrica que actualmente está en la cancha de la Cámara de Diputados. Finalmente, Manuel, secretario de Salud del Estado de México, celebró las medidas adoptadas por el gobierno de Cuauhtitlán, como políticas públicas entre la población, al hacer obligatorio el uso de cubrebocas, además de la aplicación de pruebas de detección COVID-19. Durante la toma de protesta al Comité Municipal de Salud, Comité contra las Adicciones y el Comité de Prevención de Riesgos Sanitarios, el funcionario estatal señaló que en la actualidad debemos de entender que el cubrebocas corta la cadena de transmisión y durante el cuarto repunte de contagios, la estrategia que implementó el gobierno municipal ha sido trascendental para evitar más contagios entre la población. Durante la instalación del Comité de Salud Municipal, encabezado por el alcalde, se acordó dirigir los esfuerzos coordinados de las dependencias para asegurar que las acciones se tomen y sean de forma colegiada, beneficiando directamente a la población que más lo requiere. Gracias a mi compañero Armando Gutiérrez y es tiempo de escuchar a Reina Pérez.